Me gusta ver cómo son Sonríes, tus mágicas formas se ven Me gusta ver cómo suspiras Tu cuerpo y tu alma vuelven a nacer Y sé que mirando comprendo ¿Por qué me haces ver más allá? La vida y el tiempo se pierden Esperando el momento que vuelvas a hablar La vida y el tiempo se pierden